La provincia es muy disímil ya que bueno, la costa del Uruguay al ser ciudades fronterizas, las actividades comerciales se ven afectadas como por ejemplo en Concordia con algunos factores que tienen que ver con las economías regionales y fundamentalmente con el cambio de la moneda en función a la compra de artículos de primera necesidad en los países vecinos o el combustible. Esto afecta y mucho a la economía local, fundamentalmente al comercio. No es así en la ciudad de Paraná que el escenario es distinto, pero la pérdida o la incertidumbre laboral hoy es la principal preocupación de todos los trabajadores, ya que de alguna manera la baja en el consumo, fundamentalmente en las pymes que sufren una alta presión impositiva, tributaria y de servicios, el ajuste de tarifas, todo esto ha llegado a una suerte de recesión que de alguna manera se está sintiendo y que si bien no se han producido despidos masivos, sí vemos que hay una alta preocupación por la falta de ventas. ¿Cuántos despidos se han registrado, usted dice, en la costa del Uruguay, por ejemplo? No, no tenemos estadísticas, pero de alguna manera sabemos que las necesidades son distintas. Es más, la conducción nuestra abarca simplemente la ciudad de Paraná. Si bien tenemos contacto con los secretarios generales de la otra costa, no manejamos estadísticas de la cantidad de despidos, pero bueno, de alguna manera sé que la situación es un poco más alarmante que en la ciudad de acá, que más estable. Desde pymes entrerrianas afirmaron que la situación es muy crítica y que no ven perspectivas de que esto mejore y también se conoce, bueno, uno a diario va conociendo diferentes casos de locales que están con peligro de cierre. ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores y cuál es el ánimo también de los comerciantes? No, nosotros compartimos la preocupación, nosotros de alguna manera con el pequeño comercio tenemos contacto y el objetivo es evitar que se profundice el achicamiento laboral que ocasiona una rectación del mercado interno. Y eso sigue un círculo vicioso que ya lo vivimos en los años 90. O sea, apostamos fundamentalmente a que se reactive esto, queremos acompañar las políticas del gobierno, pero bueno, vemos que de alguna manera no han surtido efectos, fundamentalmente la reactivación del consumo. Pero bueno, estamos expectantes, es un gobierno que tiene 6 meses, pero de alguna manera no vemos la lucecita que nos lleva a reactivar el consumo. Y eso es muy preocupante y con seguridad en los próximos meses vamos a tener algún problema de desempleo en la actividad nuestra. Gracias por ver el video.